éxito FM ciento dos punto uno que no le falte éxito en su vida porque el éxito está en usted triple W punto éxito FM radio punto com veinticuatro horas el padre Pedro cura párroco de la cruz nos habla en relación a un evento católico importante es el recibimiento de la cruz mañana sábado que llega a peñas blancas el papa Juan Pablo segundo de acuerdo a lo que nos cuenta el padre Pedro entregó allá por los años ochenta unos jóvenes una cruz para que fuera peregrinando por todo el mundo y mañana llega a peñas blancas a las once de la mañana nos van a estar visitando diferentes obispos el señor embajador de Panamá asesores pastorales juveniles entre otras entidades de la iglesia católica importante indicar que hay buses que estarán llevando a la gente totalmente gratis ida y regreso a peñas blancas las personas que quieran ir que quieran ir a a disfrutar o a presenciar el recibimiento este gran evento católico mañana en peñas blancas solo hay que pasar por la casa cural pidiendo su tiquete de bus que estarán entregando en la iglesia desde ya van a estar entregando estos tiquetes y los buses van a estar saliendo a las nueve y cuarenta y cinco de la mañana y a las diez y treinta de la mañana muy importante entonces usted quiere ir a peñas blancas de cortesía hay bus pasa por la casa cural pidiendo su tiquete los horarios de los buses nueve y cuarenta y cinco y diez treinta de la mañana pero vamos a escuchar al padre pedro uribe cura párroco de la iglesia católica de la cruz para que nos dé mayores detalles aquí en éxito fm ciento dos punto uno triple w punto éxito fm radio punto con veinticuatro horas y que no le falte éxito porque el éxito está en usted bueno desde los años ochenta el papa juan pablo segundo entregó a unos jóvenes en europa una cruz para que fuera peregrinando por esos lugares y esa cruz siempre llega al hogar donde el papa va a estar en la jornada mundial de la juventud el año entrante la jornada será en panamá el dieciocho de enero a este país llega mañana mañana a las once de la mañana a peñas blancas ya y a nosotros como comunidad parroquial y nos corresponde ese recibimiento pero van a estar presentes también algunos obispos la embajada de panamá asesores de jornada limpia de la juventud digo de asesores de 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 pastoral juvenil ese evento o ese recibimiento se va a hacer allá en peñas blancas padre si allá se hace a las once de la mañana hay un ruito que haremos como en un corredor que está ahí donde estaban las antiguas oficinas de la aduana y luego la cruz se traslada al templo parroquial donde a las dos de la tarde la hermana verdad cecilia va a hacer una catequesis pero también se va a hacer un concierto a esa hora en peña blanca sólo de las once hasta las doce el recibimiento es un recibimiento que se le hace ahí en la frontera y después se desplazan hacia la cruz hacia el templo parroquial hacia el templo parroquial y entonces acá también van a haber actividades y a las dos como le digo hay una banda de conciertos yo estaba a las dos de la tarde y va a combinar su otillaje con la catequesis y luego las tres de la tarde estará también el concierto en la banda municipal de la cruz también haciendo un recital de conciertos y les va a repartir algo de alimentos entonces yo los invito que si quieren salir de la cruz en uno de los buses que hemos conseguido tenemos unos de parte de de una empresa es un buen nombre bueno primero están los de paraona que ellos siempre tienen las rutas y a peñas blancas correcto para ir en esos buses y si quieren aquí en la secundaria vamos a dar un un piquetito para que tomen el bus que pasa por aquí por la calle siempre a las nueve y cuarenta y cinco y luego vuelve a pasar a las diez y treinta entonces los que lleven este piquetito los llevan de gratis lo vuelven a traer gratis los llevan y los traen perfecto perfecto me parece muy bien vamos a invitar entonces a la gente ojalá que vaya mucha gente verdad a recibir entonces la cruz que me parece interesante y histórico verdad que por primera vez sería una actividad de este tipo ahora si es una actividad muy muy grande además viene con algunas reliquias que tienen un valor que no les sé explicar pero hasta tienen que tener siempre celadores porque es un valor muy muy grande y un valor más que todo espiritual se queda aquí también va a estar mañana acá y y hasta cuándo hasta el domingo hasta el lunes no aquí en el templo quedará hasta las cuatro de la tarde mañana a las cuatro o cuatro y treinta y luego se traslada a la parroquia inmaculada concepción de liberia donde permanecerá hasta el siete de julio julio allá donde se ese día se va a trasladar ahí a la parroquia de vagases donde se va a hacer una una fiesta especial las imágenes y la cruz la van a transportar en vehículos o caminando tiene que ser un vehículo especial aquí sí gracias a dios nos han ofrecido un camión la señora ida morillo también muy bueno se va a adornar con con globos con flores con los signos y luego se transporta al inerio también igualmente en el mismo carro interesante padre le agradezco la información porque me gustaría que que mucha gente vaya mañana a esta actividad muchísimas gracias a usted por ofrecerme este espacio y espero que continúe siempre sirviéndose a la comunidad como lo hace su emitora claro que sí con gusto encantado padre un placer bueno te lo de bueno te lo de bueno te lo de bueno te lo de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.